Nos acompaña hoy Valentina Bakery, bienvenida. Mil gracias. Me encanta tenerla ella aquí porque tiene una repostería absolutamente deliciosa. ¿Y qué nos vas a preparar hoy? Bueno, hoy vamos a hacer los rollos de canela, que son a base de pan brioche y son perfectos para cualquier ocasión. No necesariamente navidando, podemos hacer en una tarde, hacernos con nuestros hijos en la casa y disfrutar haciéndolos y comiéndolos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le queremos agradecer a Valentina que nos enseñó a hacer estos deliciosísimos rollos de canela, que los podemos usar en las mañanas, deliciosos, también para acompañar un café en las horas de la tarde y por qué no, para llevar de regalo. Perfecto. Muchas gracias Valentina. A ti.